Dime, dímelo, dímelo, mami Por ese cumbo yo te entrego hasta mi Grammy Así yo no tenga cuando tú te vengas Sin ser italiano te regalo mi salami Ambos sabemos que no te estoy todavía Yo tengo claro por qué no estás con nada No me digas que no te enamores Si te ríes quedame que toco Ese toto toca besarte lento Si se ballina por ahí viene Tatiana Esta Susana yo la he visto bien de Dolce Para todas quiero ser su esclavo Y darle clavo Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que sacase el clavo Y dile que se bota Dile que se bota Tú no lo te bota Tú no lo te bota Tú no lo te bota